En Castilla y León sufrimos a un vicepresidente que cobra 100.000 euros al año sin tener ningún tipo de competencia, sin asumir ningún tipo de responsabilidad, más que estar aquí para abrir la boca cuando lo dejan quitarse el bozal e insultar a la gente. No, perdone, el que insulta... Señor Fernández Santos, siga, siga en el uso de la palabra. Si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por la vagina y de boquilla, tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra que le otorga el reglamento, esa potestad, y suba a esta tribuna si se atreva a debatir conmigo. Que no, que tú no eres nadie. Señor Fernández Santos, no está en el uso de la palabra. Por favor, abandone la tribuna. Ahora sí, porque este es el vicepresidente. Por favor. Pero vamos a ver, le llamo dos veces a la cuestión y ha seguido... Estoy por sorprender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan.